Buen día para todos. Mi nombre es Juan David García. Yo soy estudiante de maestría en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes y soy uno de los autores de este paper que hoy les vengo a presentar. Se llama Distributed Digitechnology Space Microwave Energy Management Using IOTA Tangle. Entonces, bueno, la presentación consta de lo siguiente. Introducción al trabajo relacionado, una explicación superficial del funcionamiento y la base teórica de DAC y IOTA Tangle. El simulador, la propuesta de simulación como tal que tengo y los resultados que se pueden obtener del mismo. Algunas conclusiones y las referencias correspondientes. Entonces, iniciando, bueno, es necesario aclarar pues que un DLT, como van a referir a una tecnología de registro distribuido o distribuye el Digitechnology en adelante, se refiere a la infraestructura tecnológica y los protocolos asociados y correspondientes que permiten acceso simultáneo, validación simultánea y registro a través de múltiples entidades. Esta parte de a través de múltiples entidades es la principal ventaja por la que estos DLTs tienen tal importancia y pegan tan fuerte en todo el tema de aplicaciones descentralizadas, como por ejemplo podría ser en este caso un sistema eléctrico, un mercado energético descentralizado. Hay una gran cantidad de DLTs, blockchain es el más conocido, es uno de los DLTs, pero no es el único a pesar de que pues es el más conocido y el que más, sí, el que más suena ahoritica, el más famoso en especial por todo esto de las criptomonedas, pero también existen otros como son IOTA, que es el que va a presentar hoy, Tempo, Hashgraph, Holochain, entre otros, que son todos muy importantes, pero pues más recientemente propuestos y por lo tanto tienen menor madurez tecnológica y han sido menos investigados, en especial en este campo de energía. La propuesta entonces de este paper es un simulador que permita implementar un agente basado que funcione y se comunique en la red y haga las transacciones energéticas correspondientes mediante este DLT que es IOTA Tangle, que ya voy a explicar más adelante, buscando pues comparar, pues primero de todo ver su implementación, analizar su implementación, cómo se puede utilizar, qué librerías hay en el momento que lo faciliten y con el fin también de promover la comparación y profundizar la investigación en los otros DLTs aparte de blockchain, que pues también son importantes y en algunos casos, como vamos a ver en este, en el caso de IOTA, dan solución a algunas de las principales desventajas que tiene blockchain. Entonces, como trabajo relacionado, hay algunos documentos, principalmente uno que discute los mercados transactivos de energía y específicamente puntualiza en cinco DLTs, que en el mismo paper menciona que sería una de las capas indispensables para el funcionamiento de un mercado transactivo de energía. Discuten estos cinco DLTs, blockchain, IOTA, Tempo, Holochain y Hashira. Y para cada uno de ellos analizan las ventajas, desventajas, alguna explicación teórica general del funcionamiento del mismo y resaltan la investigación que se ha realizado en cada uno de ellos, específicamente en el campo de energía. Como les mencionaba antes, blockchain es el más profundamente estudiado, en el que más se ha investigado hasta el momento y pues evidentemente en varias aplicaciones, no únicamente en energía, sino en otros, como por ejemplo las criptomonedas, salud, entre otros, pero pues hablando específicamente del caso de energía, hablamos de intercambio energético mediante contratos inteligentes, cómo mejorar el manejo de las transacciones y también cómo mejorar el desempeño de algunos algoritmos de consenso como son Proof of Authority y Proof of Work. El primero depende de la importancia de cada uno de los stakeholders cuya, los que se puede asumir que su intención es que el funcionamiento de la red se mantenga y siga funcionando de manera transparente y Proof of Work es el más famoso y más usado hasta ahora, pero con la principal desventaja. Bueno, Proof of Work consiste en que para aprobar la transacción un algoritmo, un computador tiene que resolver un algoritmo computacional complicado a cierto nivel, se puede complicar más o menos, pero pues esto tiene la fuerte desventaja de que incurre en un gasto energético exageradamente alto en algunos casos y cuando la red crece y son muchísimas entidades, el gasto es muchísimo mayor. Entonces, pues es una de las ventajas y se están entonces proponiendo nuevos algoritmos o modificaciones a estos mismos para que sean más implementables en el caso de economizar energía, por ejemplo. Hablando específicamente de IOTA Tangle, las aplicaciones relacionadas a la energía, pues se ha sido propuesto como habilitador de un mercado transactivo de energía en microredes, como un marco de referencia para el intercambio energético y también como base para un sistema vehicular. Ahora hablando más puntualmente del funcionamiento y la base teórica de IOTA y DAC, ya voy a explicar la diferencia entre esos dos. Cabe resaltar pues que este es un DLT propuesto no tan recientemente, es más antiguo que los otros que comenté de Tempo, Hashgraph y Holochain, es un poco más antiguo y uno de los principales enfoques de quienes lo propusieron es las aplicaciones que se pueden relacionar con ciudades inteligentes, dentro de ello la parte energética, como sería para un caso de microredes. Entonces, en este caso, IOTA es el DLT y DAC es la estructura que está detrás, como en blockchain es la cadena de bloques. En este caso es DAC, que es un grafo acíclico dirigido, como se ve en la imagen, en donde cada una de las transacciones se ven representadas por los nodos y no, en este caso, por bloques. Las transacciones, en este caso, son aprobadas por otras transacciones, eso es lo que representan los arcos. Entonces, la transacción, por ejemplo, la transacción A está siendo aprobada por la transacción B y la transacción B está siendo aprobada por la C, la E y la D, lo que significa que las mismas C, D y E aprueban indirectamente la transacción A. Para evitar problemas de seguridad, IOTA tiene un sistema de selección aleatoria de transacciones que pasan por un proceso adicional de aprobación para una mayor verificación. Ahora, hablando de la comparación entre blockchain y IOTA, obviamente son diferentes, cada una tiene ventajas y desventajas dependiendo del campo que se quiera aplicar, pero pues hablando de manera general, sin concentrarme específicamente en un campo, está el hecho de que blockchain tiene un alto costo para transacciones energéticas, para transacciones, perdón, mientras que el de IOTA, un alto costo de transacciones, qué pena, mientras que IOTA no tiene o es muy bajo comparado pues con el de blockchain. Esto mismo, el alto costo de transacciones de blockchain se debe principalmente a que requiere minado, requiere mineros que aprueben las transacciones, mientras que como les dije, IOTA no necesita, no depende de ese tipo de aprobación, entonces no requiere mineros, por lo tanto no hay costo de transacción. Y a su vez se asocia directamente con la poca escalabilidad que tiene blockchain, uno de los principales problemas en el caso de que se quiera aplicar para micro redes, mientras que IOTA Tangle tiene un alto, es muy escalable, y además es preferible para IOTA que sea escalable, porque a un mayor flujo, a un mayor volumen de transacciones, se vuelve más segura la red, por esto es que las transacciones se aprueban mutuamente unas a otras, esto evitaría por ejemplo que un mismo agente apruebe sus propias transacciones realizadas en tiempos pasados. Blockchain tiene la ventaja de ser más seguro, es mucho más seguro, como les digo, especialmente en bajos flujos de transacciones, IOTA tiende a ser un poco más, menos seguro, más bien no inseguro, sino un poco menos seguro. Blockchain tiene una alta latencia, IOTA tiene una baja latencia, ambos son centrados en los datos, Data Centric, y pues como les mencioné, Blockchain tiene un alto consumo de energía, especialmente cuando el algoritmo del consenso es proof of work, mientras que IOTA tiene un bajo consumo de energía. Ahora bien, hablando de la propuesta de simulación, el objetivo es diseñar un simulador, hasta ahora está implementado uno de los DLTs que se espera poder implementar, pero la idea es un simulador energético, que es la parte de arriba de la figura que está en la diapositiva, ese simulador puede, va a conectarse con unos agentes que van a estar basados en una clase específicamente diseñada según el funcionamiento del DLT, en este caso DAC o IOTA es el DLT, entonces se implementa haciendo uso de la librería oficial de Payota, en este caso Python, para la implementación pues de IOTA, y el agente se rige bajo el funcionamiento de ese DLT, y la comunicación con el simulador pues termina siendo únicamente para la parte del flujo de carga y ver la cantidad de energía que se necesita, bueno, cumplir con toda la demanda de la micro red. A futuro pues la idea es implementar también otros DLTs como Blockchain y algunos otros de los cinco que les mencioné para que se puedan comparar los resultados de los mismos y evidenciar un poco más las diferencias que pueden llegar a tener y cómo podrían solucionar las desventajas que tiene Blockchain, como les dije, IOTA se enfoca principalmente en la no necesidad de minar, la baja escalabilidad pues que tiene Blockchain, la contrarresta pues IOTA y también especialmente el costo de transacciones que es algo bastante importante. El simulador se basa en pasos que pueden ser definidos a la duración que quiera el usuario mediante los archivos de demanda, precio y oferta que son los que necesitan el simulador para funcionar. Entonces los pasos se definen en esos archivos se define el número de agentes y el número de pasos que va a seguir el simulador. En el caso específico de lo que yo simulé era una simulación de dos horas, eran ocho pasos de quince minutos. Entonces funciona en pasos, yo voy a explicar al detalle qué sucede en cada paso y pues el agente como les digo está basado en cada uno en el DLT que se quiera y pues está hecho con el fin de que se pueda implementar otra clase en vez de la DLT en vez de la DIOTA para comparar los resultados. La propuesta del simulador entonces pero específicamente hablando de los pasos en cada uno de los pasos el agente inicia compartiendo su información energética es decir si puede vender energía o no si puede vender energía indica también un precio al que la vendería y si no pues indica su demanda la demanda bueno venda o no indica su demanda que si va a vender pues debería ser entonces la oferta superior a la demanda luego se realiza el flujo de carga en eso se tiene en cuenta la pérdida en las líneas y bueno indica a cada uno de los agentes cuánto debe generar en el tercer paso se realiza perdón una subasta de un solo lado en donde se define el precio al que se va a comercializar la energía posteriormente cada uno de los clientes se le informa pues cuánto debe generar y a cuánto le van a pagar la energía cuál fue el precio definitivo del resultado de la subasta y finalmente cada uno de los agentes realiza el pago y si no pues revisa sus billeteras digitales pues para revisar que el pago se haya realizado la simulación se basa en una micro red como la propuesta eso es modificable pero inicialmente se basa en agentes interconectados como se muestra en la figura para la simulación específica que realicé yo fue de seis agentes tal cual como está ahí en cuanto a los resultados que se pueden obtener principalmente yo obtuve estos de la generación total por paso el consumo total por paso y finalmente el precio cómo se comportó el precio durante los diferentes pasos y un ejemplo específico del primer paso cómo se comportó la subasta de la demanda energética y pues la oferta estos datos fueron basados en en el consumo promedio de casas en Colombia en un en una demanda por hora en una demanda horaria eso se puede modificar si uno reduce o aumenta los valores y estar incrementando a su vez la duración del paso para hacerlo lo más real posible y bueno pues finalmente las conclusiones los DLTs ofrecen unas posibilidades de facilitar las transacciones el manejo de transacciones especialmente porque ofrecen transacciones con mayor seguridad menor costo costo reducido sin la necesidad pues de un agente intermediario un tercero que a la vez centraliza el proceso y lo vuelve un poco más riesgoso en algunos sentidos lo que se busca ahorita precisamente con la descentralización la investigación principalmente se ha concentrado en en blockchain y es sería positivo pues que esto incluya esta investigación incluya a otros DLTs como los que mencioné por ejemplo en donde específicamente algunos de ellos según algunas de las referencias que existen Tempo por ejemplo sería de los que mejor se ajusta al funcionamiento de un mercado energético descentralizado para una micro red y pues sí sería muy positivo seguir incluyendo estos DLTs que solucionan algunas de las desventajas que tiene blockchain finalmente DAG es uno de los DLTs más importantes Ayota pues es uno de los DLTs más importantes y es el que mejor funciona con Internet de las cosas con IoT que es pues también otra herramienta que ha probado ser muy útil para aplicaciones descentralizadas bueno eso sería todo las referencias las voy a mostrar rápidamente y pues estoy atento a cualquier pregunta que tengan muchas gracias gracias gracias